For no reason No puedo vivir Y no puedo seguir Marginándome Me gusta No voy a salir Suplicándote No importa quien soy Se acaba mi voz Con el estupecho de brancas Mi luz En el amor Y el cielo en el amor Y estamos todos espacios Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien También allá Todo por no estar tan mal No puedo vivir No puedo seguir Marginándome Y no voy a salir No voy a seguir Suplicándote No importa quien soy Se apaga mi voz Con el estupecho de brancas Mi luz en el amor El cielo en el amor Y estemos todos espacios Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal No puedo seguir No puedo seguir Marginándome Voy a salir Voy a seguir Submigándote No importa que eso Se apaga mi voz Y un verde casi nos mata Mi luz es tu amor Y el cielo un color Y estamos con dos espaldas Te busco a San Pinto Me está tranquilo Y ahora estoy tranquilo de nuevo Mi ayer me da igual Mi estrella natal Mi luna es de todo el cielo Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal Todo por sentirme bien Todo por no estar tan mal No puedo vivir No puedo seguir Marginándome No voy Másale No voy a seguir Suplicándote No puedo seguir No puedo seguir Marginándome No voy a salir No voy a seguir No es Martín No voy a seguir haciendo Y No voy a ir Si No voy a seguir No voy a seguir ¡Gracias!